Una historia breve sobre la resignación, el desprecio, la frustración descargada en un tercero y la situación económica. Sin vueltas ni demasiadas complicaciones, como a veces suele ser la vida misma, sin que eso le reste crudeza al entorno. Bolivia, de manera general representada en Freddy, empleado en un restaurante de tercera en la ciudad de Buenos Aires, tiene como base un relato de Romina Lafrancini. El director Israel Caetano presenta a Freddy con estoicismo y dispuesto a defender su dignidad, a pesar de los roces en el trabajo y la vigilancia de la policía por su situación de indocumentado. Fotografiada en un blanco y negro aprovechado para la expresión artística en combinación con la música incidental de los carcas, la película tiene actuaciones y diálogos naturales que nos ayudan a entender el comportamiento de los personajes sin tener que simpatizar forzosamente con ellos. Por su lado, la edición aporta un ritmo ágil pero no atropellado. A destacar la contratación con la que inicia el filme, a través de planos detalles de un reloj, varios utensilios en el restaurante y una conversación fuera de pantalla, nos preparamos al igual que Freddy para una jornada intensa. Filmada con pocos recursos, Caetano se las arregla con una cámara estática y un manejo prudente del espacio. En Bolivia, sin embargo, con el propósito de brindar finales cerrados y abiertos de mucha emoción, se hace una parada larga y forzosa en la escena de un borracho con puntería sorprendente, lo cual fractura la ambientación creíble del filme, pero ni ese traspié desalienta la recomendación. Bolivia es un filme necesario, asunto aparte es si muchos bolivianos radicados en o deportados de una Argentina previa al corralito, se muestran interesados por ver algo que les recuerde vivencias propias. ¡Gracias!